¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve tratando de hacer con Shaman el atraco de Dalaran y me costó muchísimo, literalmente fue súper difícil, lo intenté como más de cinco veces y me costó mucho hacerlo. Pero lo logré completar. ¡Miren lo que tenemos aquí! ¿Viniste por un corte? ¿Por qué pensaste usar morado? ¡Te quedaría guía muy bien! ¡Ah, parece que dicen que te invocara! ¡Ey! Comadreja. ¿Dragón? Ah, bueno. Pues parece que va a ser el sacerdote de dragón, ¿eh? Porque... Puede ser que haga un mazo de sacerdote de dragón. Cosa que pasa en Yazzar. Pfff... 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 Básico del juego. Primero y principal. Tienes el tablero. Bien, bien, bien. Vos elegís un héroe. Diferentes clases. Entre mago... Mago, cazador. Mago, cazador. Chamán. Druida. Sacerdote. Brujo. Guerrero. Paladín. Y ahora Illidan. Cazador de demonios. Bien. Cada jugador tiene una cantidad de salud. En un juego normal tendríamos 30 de salud. Tendríamos 30 de salud. En las aventuras tenés un poco más y a veces tenés poco menos. Dependiendo de la aventura. Cada turno que vos juegues... O sea, cada turno... Se te va a proporcionar un cristal de maná. Que el cristal de maná es lo que te dice... Es el recurso que vos necesitas... Para gastar cartas. Por ejemplo... Yo ahora tengo 4 cristales de maná porque ya estamos en el turno 4. Entonces significa... Este dibujito, por ejemplo, este bicho... Cuesta 1 cristal de maná. Para que yo lo invoque. El espadita con el 1 es el daño que tiene el bicho. Y la gotita roja es la salud que tiene el bicho. Bien. Esas son sus estadísticas. Después están estas cartas. Que son hechizos. Son habilidades que vos podés usar. Las habilidades normalmente... Ahí te especifican que dice, por ejemplo, esta. Por un maná restaurás 3 de salud. Y si el objetivo sigue dañado invoca una celadora de la luz. O sea, un minion. Bien. Después. Cada héroe tiene su habilidad propia. Tiene su habilidad propia. Por ejemplo, sacerdote. Este encima justo elegí la básica. Entonces sacerdote por 2 cristales de maná. El sacerdote puede elegir... A quien puede curarle 2 puntos de salud. Puede incluirse a él mismo. A un minion enemigo. A un minion enemigo. O al enemigo. O a un minion suyo. Por 2 de maná. Curás... Curás 2. Y ves. Si vos acercás el puntero. Puc. Abajo en los cristales se me iluminan cuántos serían los cristales que me quedarían. O sea, esos son los que me consumen. Como para que te esté contador. Digámosle así. Bien. El objetivo del juego es matar al enemigo. O sea, quitarle los puntos de salud a los yubitrampas locas. Por ejemplo, este es un hechizo. Por 3 de maná. Apoteosis le otorga 2 puntos. 2 más 3. ¿Qué quiere decir 2 más 3? Significa que le va a dar 2 de ataque. Y 2 puntos de salud. Y digo, y 3 puntos de salud. Y robo de vida. ¿Qué es robo de vida? O sea, el daño que cause ese minión. A cualquier cosa que se le compute daño. O sea, si él consigue daño. Pagarle algo. Esa misma cantidad que él haga de daño. Se te va a devolver a vos como héroe. En salud. Entonces. Ahora es una 9. 9-7. Tiene 9 de ataque y 7 de salud. Entonces cuando este minión ataque. Va a causar 9 de daño. Tanto al héroe. Porque como puedo atacarlo directamente al héroe. Y eso también es lo que me gusta de este juego. Tiene 3 de salud. Si yo seco el puntero. Me marca con el cráneo. Significa que ya va a morir. O sea, es un indicador de que todo a donde él ataque. Significa que eso va a morir. Entonces yo ataco. Lo mato. Y el salud me restaura. Me restauró solo uno. Porque solamente me había causado un punto de salud. Y listo. Ya te voy a ir explicando los demás efectos. Como gritos de batalla. Provocación. Estertor. Que son bastantes. Pero son sencillitos de entender. Bueno. Normalmente. El juego. Esto es una aventura. Así que es totalmente. Es un mundo aparte. Es como un universo paralelo. Así que esto te puede servir de guía. Pero en el juego real. Nada de esto ocurre. Esto es un universo paralelo. Y esto no pasa. Bien. En las aventuras. Puedes elegir beneficios. En un juego. En el juego original. Vos no elegís beneficios. Vos no tenés beneficios. Simplemente son tus cartas. Cada jugador. Tiene un máximo de 30 cartas. Que puede elegir. Entre comunes. Épicas. Legendarias. Si querés ser de 30 legendarias. Bueno. Obviamente. En base a lo que vos tengas. Y. Por ahora. Se van a elegir. Simplemente. Las que son de tu clase. O las que son neutrales. ¿Qué es neutral? Neutral que cualquier clase puede usarla. Por ejemplo. Este minion es grisecito. Significa que él es neutral. Cualquier clase. De entre las 10 clases que haya. Lo puede usar. Esta es de sacerdote. Por eso está en blanquito. Dependiendo el color que tenga el marquito. Te indica de qué clase de héroe es. Solamente un sacerdote podría. Ponerla en su mazo. Pero cualquier otra clase. Que tenga la habilidad de robar. Copiar o cualquier cosa. Puede hacerlo y jugarla. Tranquilamente. Pero. Este específicamente. Solamente lo puede jugar un. Un sacerdote. Si no sos sacerdote. No podés poner esta carta en tu mazo. Bien. Bien. Eso es lo básico. Bueno. Volviendo. Acá la aventura. Curar. Curar. La cabeza de Khadgar. Bah. Doble habilidad de F. Bueno. Entonces vos vas. Acá en la aventura. Vos vas armando tu mazo. En base a lo que. De estas tres cartas. Cada victoria que vos hagas en la aventura. Te va a proporcionar un beneficio. O sea. Vos elegís una ventaja. Y. Tienes que elegir. Uno de estos tres. Puchitos de cartas. Digámosle así. Que te elegís tres cartas. Y se agregan a tu mazo. En la aventura. Vos podés tener más de treinta cartas. En el juego original. En el juego normal. Solo podés tener treinta cartas. Con treinta cartas. Es lo base. Pero podés llenar hasta sesenta. Si vos querés. Hay muchas cartas. Que te permiten robar cartas. Y meterlas en tu mazo. Y. Si que hay cartas. Que por ejemplo. Le roban todo el mazo a tu enemigo. Y te lo pone a vos. Entonces. Significa que vos podés tener. Hasta un máximo de dos mazos. O sea. Sesenta cartas podés tener. En el mazo. Solamente como máximo. Sesenta. Y en la mano. Solo podés tener diez. Si vos tenés más de diez cartas. La siguiente. Que vos robes. Porque al principio de cada turno. Cuando comience tu ronda. Vos robas una carta. De manera automática. Si vos tenés más de diez cartas. Esa carta. La número once. La perdés. Se quema. Automáticamente. Quemar significa que la perdés en ese juego. No que la perdés. Perdés. No es como que va a agarrar la carta física. Le prendes fuego. Y se quema. No. 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 No es eso. No es eso. Esa no. Ese quemar no. ¿Ve? Bueno. Y la aventura. Bueno. Los enemigos van subiendo la salud. Y van teniendo habilidades distintas. Después. A ver. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Me estoy olvidando de explicar. Que sean cosas básicas sin estadística. ¡Ve sé qué! ¡Contra! ¡Más T! ¡Ah! También. No estoy 100% seguro. Porque no sé el conteo. Cuánto tiempo es. Porque no podés. ¡Ah! También los minions pueden tener hasta un máximo. No pueden. Si su salud baja de cero. Significa que murió. Los minions pueden tener 50 de salud. Pero si vos le vas pegando de uno. Le pegás 50 veces. Esa es la salud que él tiene. Pero cuando llega a cero. Se muere. O sea. Como cualquier cosa. Se muere. No hay cómo darle. También al principio de la ronda. ¿Ves? Lo que acabo de hacer. Es reemplazar las cartas. Significa de que yo esas cartas. Esa sería mi mano inicial. Yo no la quiero. Me parece una mano muy mala. Reemplazo las cartas. Que yo crea. Que no me sirven para comenzar la partida. Entonces. ¿Ves? Acá te impone el indicador. Si vos cergas el puntero. Hacia acá. A la derecha. Es el mazo. Te indica cuántas cartas. Te quedan en tu mazo. Y acá te indican cuántas cartas. A tu enemigo. Le quedan en el mazo. Acá es las cartas. Que él tiene en su mano. Y estas son las cartas. Que vos tenés en tu mano. Apretando el botoncito. Este de acá. Terminas tu turno. Cada jugador. No sé cuánto tiempo. En la aventura. Tenés tiempo infinito. Es infinito. No hay un tiempo. Porque vos jugás contra la máquina. Pero contra. Cuando jugás en una partida normal. Tenés creo que son dos minutos. Algo así. Dos minutos será. Más o menos dos minutos. Para jugar tu turno. No puedes excederte de ese tiempo. Entonces el tiempo va regresivo. Y cuando quedan 15 segundos. Aparece una. Aparece la queridísima. Soguita que se va prendiendo. Que se va prendiendo fuego. Para indicarte lo que te queda. De tiempo de tu turno. Hasta que. Llega acá. Y se termina tu turno. Si vos no terminaste tu jugada. Hasta que la. La. La soguita se quemó. Fuiste. Porque ya le toca a tu enemigo. Es para que no tengas turnos. Infinito. Y tu enemigo. No puedo hacer nada. Bueno y como yo también. No puedo hacer nada más que eso. Sin literalmente pasar el turno. Porque no podía hacer ninguna jugada ahí. No había jugada que hacer. Entonces ves. Ahí bajo mi minion. Minion. Cuando se baja. Este simbolito de acá. Estas setitas que le salen. Significa que él está. ¿Cómo se dice? Es que no puede atacar. No es dormido. Porque ahora actualmente. Hay un efecto que se llama dormido. Sino que el bicho. Viene como. Cansado. Entonces él no puede atacar. Minion que se juega. No puede atacar. A menos que tenga. Otro efecto. Que le permite atacar. Que se llama. Carga. O acometida. Carga. Le permite atacar. A ese minion. En el mismo turno. En el que él es invocado. Vos lo jugás. Y él puede atacar. Al enemigo. A la cara del enemigo. O a un minion del campo. Si es necesario. O a un minion. Que tenga town. Que tenga provocación. A diferencia de acometida. Acometida. Simplemente. Le va a permitir. A ese minion. Cuando él es invocado. A atacar. A atacar. A otro minion. No puede atacar al héroe. Solo a minions. Solo a minions enemigos. Hasta su siguiente turno. En el siguiente turno. Ya puede atacar normalmente. Bueno. Explicándolo. Es como que es más difícil. De lo que es. Pero en realidad. No. No lo es. Es bastante sencillito. Es simplemente. Ir aprendiéndoselo. Entonces. Porque las flechas son fáciles. De aprender. Vos alcanzas un hechizo. Te pone la flechita. Para elegir el objetivo. Se pone en el puntero. Por ejemplo. Cartas que no se pueden jugar. Por ejemplo. Cartas que dicen. Cartas que por ejemplo. Digan. Solo a minion. Hechizo. Solo se lo puede tirar a esbirro. Significa de que vos no te lo podes tirar a veces. Por ejemplo. Este solo. Le otorga a un esbirro. Yo no me puedo elegir a mi mismo. Como objetivo de la habilidad. Porque la carta dice. Específicamente un esbirro. Todo lo que veas en el tablero. Son esbirro. Son tus súbitos. Son tus lacayos. Son lo que vos necesitas para atacar. Porque vos sos el líder de una secta. Y vos tenés que llevarlos a hacer. Cosas malas. Que es lo que pasa en la aventura esta. Porque sos el malo. Y así. Cinco. Por ejemplo. Este minion. Como. Este es un efecto que se ocurre cuando ella está dañada. Entonces. Yo ataco. O mato. Me da el robo de vida. Y ahora viste que le salen chispitas. Porque el efecto de este minion. Es que. Tienes más dos de. Daño de hechizo. Cuando está dañada. Si ella está herida. Como está herida. Porque. La salud está en rojito. Significa que perdió salud. Me da poder de hechizo. ¿Qué es el poder de hechizo? El poder de hechizo. Es que para las habilidades. Que causan daño mágico. Como un hechizo. No sé si tengo hechizo. Por ejemplo. Misiles arcanos. Misiles arcanos. Causa tres de daño. A enemigos aleatorios. Teniendo. Dos de poder de hechizo. Significa que en cambio de tirar. Tres misiles arcanos. Que causan un punto de salud. Va a lanzar. Va a lanzar cinco misiles. Misiles arcanos. Que van a causar un punto de salud. Hay otras habilidades. Como por ejemplo. Bola de fuego. Bola de fuego. Tiras una bola de fuego. Que causa seis de daño. Más dos de poder de hechizo. Entonces tiras una sola bola de fuego. Que en cambio de pegar seis. Va a pegar ocho. O sea. El daño de hechizo. Se le suma. La cantidad de contadores. De poder de hechizo. Bien. El minion. Que acaba de él invocar. Es un minion. Que tiene grito de batalla. ¿Qué significa grito de batalla? Grito de batalla. Es que cuando vos lo juegues un minion. Desde tu mano. Hacia el tablero. Lo invoco ahí. Se activa el grito de batalla. Pero. Si de alguna forma. Te fuerzan a que tu enemigo. Te lo traen. Te traen tu minion. Del mazo. Hacia el campo. La habilidad esa. No se activa. Porque vos. Tienes que jugarlo. Vos. Desde tu mano. Hacia el campo. También hay minion. Que fuerzan a tu enemigo. A que juegue un minion. De la mano. Hacia el campo. Como yo lo estoy forzando al enemigo. A jugar esa carta. Tampoco se activa el grito de batalla. Yo tengo que hacerlo de manera. Que yo quiera. No se me sale ahora la palabra. Si yo lo hago de. Yo lo hago. Ahí se activa el grito. Pero si a mí me fuerzan a jugarlo. No se activan los gritos de batalla. Gritos de batalla. Hacen algo específico. Ahí te dice la carta. Que hace cuando se juega de la mano. Al campo. Por ejemplo. Él lo jugó. Cuesta 3 de mana. Y es una 1 a 1. Con grito de batalla. Al jugarlo él. Desde su mano. Hacia el campo. Su grito de batalla. Se activa. E invoca. Una rata. 2-3. Pero como estamos en la aventura. Que se intercambia la salud. En realidad es una 3. Es una 3-2. Bien. Simple y sencillo. Eso es un grito de batalla. Magia Moyo. Bien. Le queda 1 de vida. Este es un hechizo. Como yo. Como. Este hechizo de restauración. Lamentablemente. No se ve beneficiado. Hay cartas como esta. Por ejemplo. Es un hechizo. No se ve beneficiada. Del. Del poder de hechizo. Pero hay algunas curaciones. Que sí. Las curaciones también se ven beneficiadas. Por el poder de hechizo. Pero justamente. Esta no. Pero como esta carta era. Restaura 3 de salud. Y si el objetivo sigue dañando. Invoca una celadora de la luz. Que es este minion. La celadora de la luz. Es cada vez que un personaje. Personaje. Se cura. Ella gana 2 de ataque. Personaje significa. Todos. Tanto héroe como minion. Cuentan. Porque son personajes. Entonces. Yo la curo. Ahí. No puedo hacer eso. Bueno. Dame un segundo. Yo la curo. Pin. La curo con mi habilidad de hebre. Se cura. Y ella gana el 2. El contador es 2 más 2 de ataque. Pero sigue teniendo uno solo de salud. Simple y sencillo. Esto. Este es un minion con estertor. Ese es otro efecto. Ese es otro efecto. Digamos que es lo contrario a grito de batalla. Grito de batalla es jugarlo desde mi mano hacia el campo. Estertor es que cuando el minion esté en el campo hace algo al morir. Si este minion muere. Si este minion muere. Cuando este minion muera. El estertor es agrega un esbirro aleatorio. De coste 1. Cualquier minion. De todos los que hay en el juego. Me va a dar un minion. Aleatorio. Hacia mi mano. Cuando este minion muera. Me va a dar un minion. Un minion gratis. Y también se te ilumina en verdecito. Se ilumina en verdecito. Las cartas que son jugables. Por ejemplo. A ver. Bien. Ahí termina el turno. Papá. Por ejemplo. Yo esta carta no la puedo jugar. Porque esta carta cuesta 8 de mana. Y yo hasta tengo a 5. Entonces no la puedo jugar. Necesito mana. Entonces el héroe. En todo momento el juego. Te va dando notificaciones. Por ejemplo. Que eres juegues de. Necesito mana. El héroe te dice. Necesito mana. No puedo jugarla. Necesito mana. Entonces vos no podes jugarla. Porque se bloquea. Es simplemente porque no podes. Es así de simple. No se puede. Después. Por ejemplo. Esta es una carta legendaria. Las cartas legendarias. Están rebordeadas. Con este dragón sote recopado. Y en el centro. Ves una gemita. Hay una gemita de color doradita. Eso te indica que es una carta legendaria. Que es muy poderosa. Puede ser tanto poderosa en estadísticas. Como poderosa en coste. Que significa que cuesta muy poco. O que cuesta mucho. O que su habilidad. Es muy potente. Normalmente las legendarias. Son buenas por lo que hacen. Más que por lo que son. Por ejemplo. Brand. Es una legendaria. Que. Tus gritos de batalla. Se activarían dos veces. Entonces significa que yo juego a Brand. Y por ejemplo. Recién. La rata de recién. En cambio de invocarme una rata. Me invocaría dos ratas. Así de simple. Y todas las legendarias. Tienen una animación. La espa cae. Y cae. Todas las legendarias. Tienen una animación. Para hacerlas bien bonitas. Así bien chulas. Pero. Solamente las legendarias. Magia mojo. Magia mojo. Bueno. También porque la aventura. Me permite usar la habilidad de héroe. Ahora cuesta dos. Cuesta uno. En cambio de costarme dos. Y la puedo usar dos veces. Por. Por turno. Porque normalmente. La habilidad de héroe. Solamente se puede usarla. Una vez por turno. Ves por ejemplo. ¿Por qué esta carta está doradita? O sea. ¿Por qué brilla? Esta carta brilla. En dorado. A diferencia de estas dos. Que están en verde. ¿Por qué? En verde significa que es jugable. Tenés. La maná. Para jugarla. O tenés el espacio en el tablero. También otra cosa. Que me había olvidado de avisar. Que en el tablero. Pueden haber hasta un máximo. De siete minions. No pueden haber más de siete minions. Entonces. ¿Por qué esta está brillando en doradita? Porque su grito de batalla. Se activa. O su efecto se activa. Por ejemplo. Su grito de batalla. Se obtiene un. Un más. Uno de ataque. Y robo de vida. Si tienes un dragón en tu mano. Entonces. El juego. Se te indica. Que está iluminada. Significa que. Se cumple el requisito. Que necesitas. Que es que yo tengo acá. El dragón crepuscular. Entonces. Como es un dragón. Acá también está. Su nombrecito. Su tipo. De clase. Es dragón. Entonces. Ahí me indica. Que es dragón. Este no tiene. No tiene nada. Porque genérico. No tiene. No tiene nada. Entonces. Este es tipo dragón. Entonces. Se activa. Entonces. Yo cuando lo juegue. Se activa. Su grito de batalla. Por ejemplo. Este grito de batalla. De este. Del dragoncito. Es si tienes. O si tienes un dragón en tu mano. Obtiene dos de salud. Mira. Yo lo voy a jugar. Lo juego. Pero no pasa nada. Se activa el grito de batalla. Pero no pasa nada. Porque no cumplía el requisito. Que me pide la carta. Entonces. La pierdo. Digamos. Entre otras palabras. Se pierde. Porque no se cumple el requisito. Entonces. Si yo ataco. Acá en el combate. Me indica. Que el que moriría. Sería mi minion. Mi esbirro. Sería el que muere. Entonces. Yo lo mando. A morir. O muere. Se activa su estertor. Que es al morir. Me da un minion. De coste dos. Entonces. De coste uno. Ahí me lo dio. Murió. Se activó el estertor. Porque él murió. Perfecto. Ahí está. Eso es todo. Por ejemplo. Esta es una carta neutral. Que no tiene ningún tipo de efecto. Porque ya de por sí es buena. Por lo que ella es. Por uno de mana. Es una dos. Una dos dos. Tiene dos de ataque. Y dos de salud. Entonces eso lo vuelve buena la carta. Es una carta inicial. Que te permite comenzar. En los turnos bajos. Que no hay fuerza. Magia mojo. Ah. Pero para que me curo de nuevo. Bueno. Cura con cualquiera. Y ves. Por ejemplo. Ahí tiré la curación. Pero como no lo puedo curar. O sea. Ya tiene toda la salud. No. Aunque tires la curación. No. No se computa. Porque él ya está sanado al 100%. Entonces eso es simple. Ahí está. Otro efecto. Bien. Otro efecto interesante al tener en cuenta. Hay justo dos efectos. Bien. Para explicar esos dos. Es dicho esos dos efectos. Por ejemplo. Esta serpiente. La cobra. La cobra que se cobra todo. Es. Venenoso. ¿Qué significa que es venenoso? Es peligroso. Es algo que va a ser algo malo. Ves. También si vos acercas el puntero. Acá en la carta le pone. Venenoso. Al costadito. Te está indicando qué es lo que pasa. Destruye. Destruye. A cualquier esbirro. Dañado por este esbirro. Venenoso es que te mata sí o sí. O sea. No importa. Por ejemplo. Tiene uno de daño. Y el minion que él ataca. Por tener venenoso. Tiene 100 de salud. Por ejemplo. Un ejemplo absurdo. 100. Le pega a uno y lo mata. Porque tiene venenoso. Es peligroso. Él lo mata. Automáticamente. Lo mata. No importa cuánta salud tenga. No importa cuánta salud tenga. Lo va a matar sí o sí. Se muere. Porque él es venenoso. Después. Este dibujito del rayito de acá. Hace algo cuando se cumple algo. Cuando hace algo. Cuando se cumple algo. Él hace algo. Bien. Este bichito. Hace. Después de que. Después de que ataca a un héroe. Agrega una copia de este esbirro a tu mano. O sea. Significa que cuando esta cosa fiera. Me ataque a mí. O se ataque a sí mismo. Porque hay manera de hacer que se ataque a su propio héroe. Hay maneras. Sí. Hay maneras. Pero actual. No quiero explicarlo. No. No se me ocurren ejemplos como explicarla. Pero si él me ataca a mí. Pum. Me viene y me ataca a mí a la cara. Automáticamente. Se cumple el requisito. Que después de que me ataca a un héroe. Agrega una copia. Pum. Le va a dar una copia de este mismo bichito. En su mano. Y listo. Y ahí se cumplió su requisito. Eso es lo que significa ese rayito. Hay diferentes tipos de rayitos. Por ejemplo. Me gustaría poder jugar al enemita Cho. Pero no puedo jugarlo. Porque. Esto es lo que pasa si vos invocas un minion que tiene cero de vida. Literalmente. Está muerto. Está muerto en mi mano. Yo lo invoco. Pum. Y se muere. Hace la animación. Todo bonito. El sonido. Todo. Pero se murió. Porque ya. Está muerto. O sea. Tiene cero de salud. Cero de salud. Se muere. No hay chance. No hay posibilidad. Ni de curarlo. Ni de nada. Está muerto. Ya está. Murió. Vino muerto. Vino mal de fábrica. Ahí. Y ataco. Y eso. Es otro efecto. Simple. A ver. Que otra cosa más. Por ejemplo. Este es un grito de batalla. Este es un grito de batalla. Este es un grito de batalla. Entonces tiene una sinergia consigo mismo. Entonces al gastar un hechizo te va a generar un hechizo. Volves a gastar ese hechizo te va a volver a dar otro hechizo. Y ese mismo hechizo te da otro hechizo. Y así, 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 hasta podés llegar a hacer cartas infinitas con esta carta. Siempre y cuando tengas al menos un hechizo para que se siga activando. Este es un grito de batalla. Este es lo mismo, pero al revés, digamosle así. Porque cada vez que tu enemigo juegue un esbirro, tú invocas un troch. Come piedras torcido. O sea, van a hacer un troch. Bien. Hakar es otro, es un estertor. Hace algo al morir. Es otro ejemplo que puedo dar. Estertor. Este minion cuesta 10 manas. El máximo de manas que puede haber en el juego es 10. No puede haber, no puedes tener más de 10 manas. Pero los minions sí pueden costar más de 10 manas. Sí pueden. Y necesitan algunos, los que cuestan más de 10 manas. Es decir, normalmente necesitan algún requisito como lanzar hechizos. O haberte curado para que entonces su coste se vaya reduciendo. Sea cada vez más barato. Por ejemplo, Hakar. El estertor. Es coloca una sangre corrupta en el mazo de cada jugador. Más enemigo y en mi mazo. ¿Qué hace la sangre corrupta? La sangre corrupta es que cuando yo robo la sangre corrupta, al héroe que roba la sangre corrupta, le causa dos puntos de salud. Y al causar dos puntos de salud, se generan otras dos sangres corruptas nuevas en el mazo. Así que ahora tenés dos sangres corruptas. Robas otra sangre corrupta, te vuelve a causar otros dos puntos de salud, se generan otras dos sangres corruptas más. Y ahora ya vas a tener cuatro, cinco, y así, y se va sumiendo hasta que podés llegar a tener infinitas cantidades de sangre corrupta hasta que un héroe muera. Así, así, así despicadito está. Mediv, Grul. ¿Cuál me convendría acá? Me gustaría tener a Barnes y tener a... A Ijar o a Hakaren para copiarlo. Pero... Pero vamos con Barnes. A ver... ¿Qué más puedo... ¿Qué más que otra cosa? Ahora estamos haciendo un stream medio tutorial. Un stream tuto. ¿Estás explotando tu cabeza? Bueno, bueno. Al principio es así, pero después te vas a entender. ¿Ves? Entonces yo... Este es mi mano inicial. ¿Conserva o reemplaza tus cartas? Yo aquí, por ejemplo, digo... Brand me serviría en mi mano, lo conservo, lo dejo ahí. Digo, o... El alfil de Onise no lo quiero en mi mano, y al Dr. Kabum tampoco lo quiero en mi mano. Entonces voy, pongo click, y le pongo click. Me pone una semejante cruz, indicándome de que se va a ser reemplazada. Y encima acá, abajo, te está diciendo reemplazada. Reemplazada. Todo el momento el juego da indicaciones. Eso es súper, súper fácil de aprender. Porque el juego siempre, en todo momento, da indicaciones visuales. Es súper sencillo de aprender porque en todo momento hay indicaciones visuales para que lo entiendas. Para que alguien que recién entra al juego, vaya aprendiendo. Y se dé cuenta de lo que está haciendo. Entonces, yo las reemplazo a estas dos cartas. Estas dos cartas no quiero, entonces, doy a continuar. Esas dos vuelven al mazo y me van a dar dos nuevas. Bien. Una cosa que me acabo de dar cuenta que no expliqué. Que es. Se lanza una moneda al inicio de la partida. Es una moneda que no se ve. Pero el juego la computa. Si yo saco, si yo saco cara, yo comienzo primero. Y si él saca seca, él comienza segundo. El jugador que comienza segundo, se le da una moneda. Es la moneda que él tiró, se le da la moneda a él. El que comienza segundo se le da una moneda. Y esa moneda que es lo que hace que, por cero maná, te genera una maná gratis ese turno. O sea, ese turno podés jugar una maná. Gratis. O ese turno, o el turno que la vayas a usar. Y a mí los sanadores se quejan por perder pacientes. Pero yo tengo cada vez más. Entonces, normalmente hay muchos mazos que le conviene comenzar segundo más que comenzar primero. Porque esa carta de esa monedita puede ser un giro que necesita su mazo. Por ejemplo, otra cosa totalmente inútil que a mí personalmente en los juegos, en todos los juegos, me parece inútil. Y no, yo no apoyo esto. Y lo odio en todos los juegos son los emotes. Los odio. Porque lo único que generan los emoticones, y las emociones, y los provocar y todo eso, es toxicidad. Es arena. No es tan mal. Para mí es tan mal. Y no. Entonces, yo aprieto el botón derecho sobre mi héroe, y se me activa la pestaña de emotes. Y me puedo burlar y puedo provocar al jugador enemigo. También, de la misma forma, una manera tóxica, que para mí es toxicidad totalmente, jugar es, por ejemplo, soy turno uno. Pumba, tengo turno uno. No tengo nada que hacer. Me quedo acá esperando, me quedo parado esperando a que no pase nada. Hasta que se ponga la, viene la mecha y se pone la mecha. Se pone la mecha, pum, termina el turno. Ah, listo, terminé el primer turno. No tenías nada que hacer. Tu turno era totalmente inútil porque no podías jugar Minio. No podías hacer nada. ¿Por qué te quedas esperando los dos minutos para que el enemigo del otro equipo esté, el de tu enemigo, esté ahí? Parado. Eso es toxicidad. Bueno. Eso es cuestión mía. Personalmente, me parece toxicidad. Entonces, yo puedo hacer los emoticos. Por ejemplo, amenaza. Las sombras te parten en dos. Entonces, yo estoy ahí, a cada rato. Le estoy diciendo provocar. Le pongo provocar. O le digo gracias. O le digo gracias. Y le digo gracias. Y le digo gracias. Y le digo gracias. Y la gente se pone a hacer esto. Y se ponen a hacer esto. O se ponen a hacer esto. Buena jugada. Y se ponen a hacer esto. Y eso es toxicidad total. Eso es ser un jugador tóxico. Para mí, eso es ser jugador tóxico. Pero como yo estoy jugando en la aventura que es contra la máquina, puedo usarlo de ejemplo. La muerte es un gran negocio. A ver, ¿qué más puedo explicar? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que justamente ahora no se me ocurre ningún tipo de ejemplo para usar. Apotiosis. No se me ocurre qué más ejemplo. Bueno, a ver. Ah, si yo lo cura a mi minion, ella roba. Porque esta carta hace que cada vez que se sana a un esbirro, a un esbirro no es específico, simplemente cualquier esbirro, ella va a robar una carta. Por ejemplo, curo a mi minion, lo curo, se activa su rayito, entonces ella roba una carta, vuelvo a curarlo como tonto que soy, lo vuelvo a curar, y ella vuelve a robar otra carta. Y esa es la manera de regalarle cartas a tu enemigo. Al mismo tiempo, regalarle cartas a tu enemigo puede ser tanto beneficioso como perjudicial para él. Porque como ya había dicho antes, vos podés tener hasta un máximo de 6 cartas en mano. Si vos forzas al enemigo a robar cartas, entonces, si él llega a las 10 cartas en su mano, vos seguís forzándolo a que él siga robando, le vas a empezar a quemar las cartas. Porque él las va a perder. Y bueno. ¡Uhú! ¡Qué lindo, se murió! ¡Porque sí, maldito! ¡Eremita, choo! ¿Esto era solo ataque? Bueno. Por ejemplo, este minion si no me conviene curarme. O sea... No. O sea, es estúpido curarse. ¿Por qué? Porque cada vez que se sana un personaje, ella obtiene 2 de ataque. Así que curarlo es salvicio. Así que podemos ir tranquilamente. Un trade totalmente simple. Entonces, ella tiene 3 de salud. Mi minion tiene justo 3 de ataque. Así que ella la mata. Y de la misma forma, ella tiene 5 de ataque. Cuando yo lo ataque, se intercambia el daño. Ella me causa 5 y yo le causo 3. Entonces, nos matamos entre los dos. Se me activa... ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Me gustaría tener un dragón para... Activar esto. Bien. Si Bran sobrevive, puedo mostrar lo del doble grito de batalla. ¡Me hagas reír! ¡Tarán! A ver... ¡Barns! ¡Haz lo tuyo! Por ejemplo, la animación de Barnes me encanta. Por ejemplo, la de carta... Esta carta legendaria, su animación me encanta. Es buenísima. Esta noche... Un relato de asombro... Una partida... ¡Alexeo, letras! ¡Tarán! Me encanta su animación. Bueno, ¿y qué es lo que hace Barnes? Su grito de batalla es... Invoca una copia 1-1... De un esbirro aleatorio de Mimazo. Y... Salieron estos dos. Y listo. ¡Mmm! Ya todos están bien. ¡Au! Eso dolió. ¡Mmm! Esto va a... doler. ¡El espectáculo debe continuar! ¡Que comience el juego! ¡Revive! ¡Ajá! Por ejemplo, este minion... Este minion... Su grito de batalla es... Invoca a un esbirro aliado que haya muerto en la partida. Cualquiera de todos mis minions... Ah, también acá está el contador de combate. Yo lo llamo contador de combate. No sé qué nombre tendrá, pero yo lo llamo contador de combate. Y acá es lo que te explica qué es lo que pasó. Él invocó el minion. ¡Piri! Invocó el minion. Yo juego a Barnes. Acá me indica qué es lo que pasó. Jugué a Barnes. Barnes me trajo a Medivh. Y me trajo al sentinela Fawcedraco. ¡Tarán! Este es el indicador. Indicador de combate. Las dos espaditas significa que pelearon. Brand atacó al héroe. Genial. Habilidad de héroe se activó. Esto es lo que pasó. Este minion se curó. Entonces los indicadores estos te van marcando todo lo que sucedió en el combate. Los sucesos más cercanos al combate. Porque no, si no sería súper re largo todo lo que pasa. Pero yo tengo cada vez más. Mmm. Se ven mejor que nunca. Una sanadora debe tener más de un truco bajo la mano. ¡Au! Eso. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Maldita sea! ¿Cuánto cura esto? Al comienzo de tu turno, restaura dos de salud a todos los esbirros aliados. Ahí. Vamos a hacer ahí. Para que ya no me pueda pegar. Y me curo. ¡Listo! Despierten, hijos míos. Ah, otra vez. ¡Auch! Mmm. La bombita es una 1 a 1 con un estertor que puede infligir de entre 1 a 4 un esbirro aleatorio. A un enemigo aleatorio. A un enemigo aleatorio significa que puede caber la probabilidad de que le caiga el enemigo. Uno. ¡Uh! Bien. Sirvió. Vamos para acá. No. ¡No! No, la bomba ahí. No. Esto va a ser pelea de curaciones. ¡Ah! Esto va a ser pelea de quien se cura más. Ahí. ¡Oh! Lo curo. ¡Ah! Y bueno, por ejemplo, acá, ¿por qué el listo no está en verde? Porque significa que todavía tengo, todavía tengo alguna acción disponible para hacer antes de terminar mi turno. Por ejemplo, podría usar un traveser habilidad de héroe o podría jugar esta carta. Pero, si yo quiero terminar mi turno, simplemente le doy al botón listo y termino mi turno. ¡Maldita sea! Es una pelea de hellers. Este que hacía, cada vez que sanas a un esbirro, inflige uno de daño a un enemigo aleatorio. Ok. ¡Gruul! ¡Ah! Se lo devolvía a la mano. Ok. Vamos a curarlo. Y termina mi turno. ¿Y por qué Grull acaba de ganar uno de ataque? Porque Grull, al final de cada turno, obtiene más uno más uno. Ella me ataca, termina el turno del enemigo, el Grull gana uno más uno. Termina mi turno, Grull va a volver a ganar uno más uno. Grull siempre va haciéndose cada vez más fuerte. Por ejemplo, también la animación de esta carta legendaria de Mediv me encanta porque es muy bonita. Me encantan las animaciones de este juego, son muy bonitas. Ahora yo tengo acá. Esto es un arma. Las armas. Las armas significan que yo tengo la opción de poder atacar. Mi héroe puede atacar ahora. Mi héroe puede atacar ahora. Yo puedo atacar. El arma esta, dice, tiene un efecto, tiene ataque y tiene el escudito ese. Ese escudito significa durabilidad. Significa cuántas veces puedo atacar yo, como héroe, puedo atacar hasta que se me rompa el arma. El arma se rompe cuando llegan los contadores de durabilidad a cero. Y acá me indica que yo tengo uno de ataque y veinte de salud. Entonces mi héroe se transforma como en un minion. Y yo puedo atacar. Ataco, pum. Me causa a mí los dos de daño porque el minion se defiende y yo y el arma perdió un punto de durabilidad. De la misma forma de que los minions intercambian daño porque están peleando, o sea, van de frente y hacen un choque de frente. De la misma forma de que los minions se golpean entre sí, vos atacar como héroe también te causa daño. Recibís la misma interacción. Pero no puedo volver. Este personaje ya atacó. No puedo atacar de nuevo. Entonces no puedo volver a atacar. Me vuelvo a curar y me sigo curando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hora de jugar! Bueno. Otra cosa que también pasa. Me queda una sola carta en mazo. Cuando yo ya logro sacar todas las cartas de mi mazo, empieza a ocurrir lo que se denomina fatiga. La fatiga significa, es el momento del juego en el que ya debería terminar la partida. Seguir robando más cartas cuando tenés fatiga, lo único que haces es como cansarte. Te vas cansando más. La primera vez que robes fatiga te va a causar un punto de salud. Es un punto directo a vos. Siguiente y la siguiente fatiga va a ser 2 de daño. La siguiente fatiga va a ser 3 de daño. La siguiente fatiga va a ser 4. La siguiente 5. La siguiente 6. La siguiente 7. La siguiente 8. Si la siguiente 9. Hasta que el personaje muera. La fatiga está hecha para que se muera. Para que la partida no se extienda más de lo que debe. No hay escapatoria. ¡Boom! ¡Paparapa! ¿Esa basura anómica llamas cuchillo? ¡Esto es un cuchillo! ¡Espera, no! ¡Eso es una bomba! A ver. Roba esta carta, provoca. Tiene 1 más 1 cada turno en tu mano. Que podría ser bueno tenerlo a él. Realmente mi mazo este es más de medio combo. O sea, es ir bufiándolos y curándolos. Y tener bichos fuertes. Podría ser útil. Un secuaz leal. Dorian. Wansandy. Otro Dr. Kabun. ¡Ah! Combo, 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 combo. ¿O fue eso? Sí, acá está. Sí, hay unos pares de mala muerte muy locos aquí en los bajos fondos. Bueno. En las aventuras, también en las aventuras, después de cada pelea, escoges una recompensa de elegir 3 cartas y elegir un beneficio. Y en las aventuras, cada X cantidad de rondas, tenés en la taberna. El tabernero hace esto. Pig. La taberna es una zona, digamosle, zona neutral. Una zona de descanso. Bien. Yo puedo hacer jugadas de no pelea acá en la taberna. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Puedo escoger minions que el tabernero me está ofreciendo para ponerlos en mi mazo. O puedo expulsar minions o puedo cambiar el tablero. Por ejemplo. Yo tengo dos monedas. Monedas de oro. Gasta tus monedas de oro en cartas para manipular tu mazo. Bien. Estas son las cartas que yo tengo. Titi, tititi, titi. Ronda de bebidas. Por una moneda. Por una moneda. Que vendría a ser lo mismo la moneda y la maná vendría a ser lo mismo. Digámosle así. Seamos sinceros. Es lo mismo. Es lo mismo. Agrega todos los esbirros enemigos a tu mazo de aventura. Y obtienen uno más uno durante esta ronda. Hasta que yo pierda o gane la partida. Esos minions que están acá. Yo los voy a conseguir. Van a venir tic, 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 tic. Los cuatro van a venir a mi mazo y los voy a conseguir a los cuatro. Por cero monedas. Echar. Elige un esbirro aliado y tíralo del mazo. O sea, es retíralo de tu mazo de aventuras. Cualquiera de estos yo podría elegir y lo saco. Por ejemplo. Si estaría el remitachó. Usaría el cero de esto y lo sacaría de mi mazo. Pero no esté remitachó. Así que lamentablemente no lo puedo sacar. Reclutar un veterano. Por una moneda, desvela. ¿Qué es desvelar? Es otro efecto de carta. Desvelar es. Te genera tres cartas aleatorias. Y vos podés elegir cuál de esas tres quedarte. Te quedas con una de esas tres cartas. Eso es desvelar. No, no es desvelar. Es develar. Ok. La diferencia. Arriesgate. Por una maná. Reduce el coste de una carta aleatoria de tu mazo a cero. O sea, la vuelve gratis. Tómate tu tiempo. Disfruta del ambiente. Sí, ya sé Bob. Me voy a tardar el tiempo que sea necesario. Estoy haciendo un stream tutorial. Así que no me interrumpas, Bob. Bueno, gracias. Ventaja. Por una maná, mira cuatro hechizos de tu mazo. Y reduce el coste de uno en tres durante esta ronda. Si yo llego a perder. Si yo llego a perder la partida. Me llevan a derrotar. Pierdo. Termina la ronda acá. Pon. Listo. Si yo llego a volver a jugar. Y vuelvo a conseguir esa carta. Ya no voy a tener ninguno de los beneficios que tuve anteriormente. Porque perdí. Se vuelve a comenzar. Sería como se denomina un rocklet. La seguridad se pliega y se refuerce. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Rino. Rino es una buena opción para mi mazo. Rino por seis manas es una 4-6. Y es un grito de batalla. Si tu mazo es una carta súper específica. Si tu mazo no hay cartas repetidas. Restaura toda la salud de tu eres. Ahí vengo y debo otra explicación. En los mazos vos podés tener hasta un máximo de dos cartas repetidas. Significa que yo puedo tener dos cartas de esta, dos hechizos de apoteosis, dos hechizos de aquello, dos minions de acá. Pero los esbirros legendarios como Doctor Kabun, Mediv, cualquiera de estos que son legendarios porque tienen el dragonzote y tienen la gema doradita en el medio. Solamente pueden haber una legendaria de ese tipo de legendaria en el mazo. Solo una legendaria de cada tipo en tu mazo. Pero pueden haber la cantidad de que vos quieras de legendaria. Si quieres hacerte un mazo de 30 legendarias, podés hacerte tranquilamente un mazo de 30 legendarias. Pero estás así, tirando los dólares. Vas tirando los dólares. Y es un shut up and take my fucking money. A ver, bueno, volviendo al juego. Y la verdad que me gustan todos los... Me gustan todos los minions, así que vengan todos. Vengan los cuatro al mazo. Podría ser desvelar... Bueno, de paso voy a desvelarlos para explicar, para que vean el efecto de desvelar. Puu, desvelar. Bien, se me han generado tres cartas aleatorias. O sea, ¿me das otro Rhino? ¿En serio, Rhino? ¿Otra vez? O sea, ahora que tengo a Rhino ya en el mazo... Ya tener un segundo Rhino no me sirve. O sea, en las aventuras podés tener la X cantidad de legendarias repetidas, como quisiera. Porque como las aventuras son totalmente un universo paralelo al juego, podés tener la cantidad que quieras. Pero, Rhino contrarresta a Rhino. Porque Rhino solo puede haber el efecto de que no se puede repetir. Entonces, si está repetido Rhino, no puede jugarse Rhino. O sea, su efecto de grito de batalla no se activa. ¿Está claro? Pero, se puede activar si Rhino... Vos robás a Rhino del mazo y lo tenés en la mano. No, porque dice, la carta dice... No tienen que haber cartas repetidas en tu mazo. Significa que Rhino no tiene que estar en el mazo. Los dos Rhino no tienen que estar en el mazo. Puede haber un Rhino en el mazo y un Rhino en mano. Entonces, ahí sí se activa porque literalmente Rhino no está en el mazo. Solo hay un Rhino en el mazo. Entonces, se activa su habilidad. La Sargento Sally podría ser buena. Esterthor inflige daño equivalente al ataque de este esbirro a todos los esbirros enemigos. Podría ser muy buena, pero realmente... Wolf siempre me parece una carta potentísima. Bueno, entonces la voy a agarrar. La voy a quedar con Wolf. ¿Y qué puedo tirar? Porque ya tengo 21, 22, 23, 24, 25 cartas en mazo. Nah, voy a quedarme con todo. Entonces, termino mi turno. Termina la... Termina totalmente la... Termina totalmente la... El enfrentamiento de la taberna. Digámosle así. Entonces, la taberna es pacífica. Listo, completé el desafío de la taberna. Ya está. Modifiqué mi mazo. Agregué cartas. Y hice lo que tuve que hacer. Y ya está. Seguimos en el combate. Vendría a ser el descanso. Daryl. Ay, cómo te detesto, Daryl. Quiero mucho a todos los Murlocs. Me gustan los Murlocs. Los Murlocs me encantan demasiado, pero Daryl es el único Murloc que odio. Es el único Murloc que odio. Brant es buena opción. La cría crepuscular podría quedármela. Y si sale... Un dragón. Dame un dragón, dame un dragón, dragón, dragón. No. Qué pena. Bueno. Aunque su grito de batalla muchas veces, aunque su grito de batalla no se active, es preferible tener minion en campo. Tener presión de tablero es una manera muy buena de irgen, de tener presencia, se dice presencia en el tablero, para forzar a tu enemigo a tener que hacer cosas. Si vos no tenés minion en el campo, es que se... es difícil. No podés hacer nada, prácticamente. Solamente lanzar hechizo. Hacemos un trade, se mueren los dos, y listo. Este efecto, como acaba de hacer ese brillo negro, es que se activó su efecto. Este minion, cada vez que él, por cada turno que él se mantenga en mi mano, él va a ir ganando un contador de 1 más 1. Entonces se va a ir haciendo cada vez más potente, y 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 más potente, hasta que se vuelve súper fuerte. Dejarle este minion es mala idea, porque después de que él juegue un murloc, juega a los sapitos, va a generarle otro murloc a la retor, y entonces se activa la sinergia de él, y se vuelve cada vez más potente, porque un murloc genera otro murloc, que ese murloc, cuando lo vuelva a bajar, va a generar otro murloc, y va a tener el imperio de los sapos. Entonces, es conveniente no dejárselo vivo. Así que tengo la idea. Bajo a Brandt, bajo a Brandt, hago un trade, matan los dos, y entonces él ya no va a generar más murloc por bajar murlocs. Su hechizo es robar murlocs, tarán, robó murlocs. Titi, ton ton ton. Manos extra. Ahí, pam. Y locura. Por ejemplo, este hechizo, el que acabo de usar, son brazos extra. Otorgan más 2 más 2 a un esbillo, y agrega a tu mano más brazos, entonces es esta carta. Otro me da de vuelta la misma carta, solo que esta carta, cuando la vuelva a usar, ya no me va a generar otros brazos extra. Simplemente lo va a hacer una vez. Lo mejor que se puede hacer para pelear contra murlocs, es no dejarlos vivos. Si vos dejás murlocs vivos, después son imparables, porque son tantos y son pocos. No son machos, pero son muchos. Digámosle así. Y acá te... ¿Por qué esta carta está en azul así? Como azul fantasmática. Porque esta es una carta de que es un camaleón. Él va a ir cambiando, esa carta va a ir cambiando en base al... Para indicarme qué cartas tiene el enemigo en su mano. Digámosle que es un ojo tramposo. Entonces yo voy a poder jugar... Cada turno se va a transformar en una carta aleatoria de su mano. Entonces yo hago... Es como hacer trampa, pero es trampa legal. Porque la carta lo hace. Digámosle así. Vamos a duplicarle la salud. Ahora tiene 12 de salud. ¿Quién quieres que congente? Más murlocs. Ese murloc le da venenoso. Entonces ahora... Bien, lo que él hizo fue... Baja un murloc. Este le da genera venenoso a otro murloc aleatorio. Entonces este murloc es súper letal. Lo que él toque me puede matar automáticamente a Brandon. Entonces mira, si yo hago esto, Titi... Me está marcando... Me está marcando... Aunque él solo me pegue 3 de daño... Me lo va a matar a Brandt. Me lo mata. Porque tiene venenoso. Es súper letal. Entonces lo que yo tengo que hacer para proteger a Brandt... Es hacer esto. Hago que otro se sacrifique para proteger a Brandt. Entonces lo mato y lo reimboco. Pero como sale reimbocado el nuevo... Ya no va a tener venenoso. Entonces ya no va a tener venenoso. Entonces puedo... Hacer esto. Parán. Ahora puedo atacar y matárselo al nuevo. Pero ya no tiene venenoso. Qué trucazo, ¿no? Y así. Y así es como se evita... De que te maten por venenoso. Que sea rápido. No tengo todo el día. Y de otra carta que... Porque este es otro efecto. Bien, genial. Me está gustando que me está mostrando... Está activándose efectos para que yo pueda... Explicarlos. ¿Por qué ahora parece así? Porque aparece como... En escarchado. Porque significa que este minion está... Congelado. No puedo hacer eso. Y entonces, mientras él esté congelado... Él no puede atacar. No puedo hacer eso. El minion queda automáticamente inválido para atacar. No puede atacar. Y así que me lo desactivo. Entonces evita que ese minion pueda atacar. También me puede congelar a mí... Y evitar que yo pueda atacar. También puede ocurrir. Vance. En serio, ¿dos veces? ¿Dos veces me das el Eremita Cho? Bueno, el Eremita Cho... Para mí, personalmente, y como aquí... Creo que a mucha gente... Creemos que el Eremita Cho es la peor legendaria que existe en el juego. La peor que existe. Y encima es legendaria. ¿Por qué? Porque personalmente, por dos de mana, es una 0-4. O sea, no puede atacar, pero sí tiene vida. Pero, cada vez que un jugador, un jugador, tanto él como yo, lanza un hechizo, pon una copia en el mazo del otro jugador. Entonces, si yo lanza un hechizo, pum, le regalo el mismo hechizo a mi enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué le regalo cosas a mi enemigo? Entonces, mi enemigo va a gastar el hechizo y yo voy a tener otra copia. Sí, está bien, pero... El chiste es no darle cosas a tu enemigo. O que si las cosas sean, sean perjudiciales. Sí, puede ser. También, pero... Enemita Cho, no. Estás mal. Encima tengo dos. Ahora hay dos en el tablero. Así que significa que se lanza un hechizo. Bien, bien, se activa. ¡Tarán! Y me dio el hechizo. Tengo un hechizo en la mano. Otro enemita Cho. Otra. Venga nomás. Venga los enemitas Cho. Hechizos gratis. ¡Hechizos gratis para todos! ¡Oh, esto es bueno! Es muy bueno. Cierto, es un hechizo. ¡Ah! Le di un hechizo. Le di el hechizo gratis. Diablo. Maldito enemita Cho. ¡Te odio! ¡Te odio Cho! ¡Te odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cómo te odio Cho! ¡Uh, uh! Bien, esto me sirve. ¡Vuela, Poli! Y me da un arma. ¡Ja, ja! Ahora tengo un arma. Ahora tengo dos armas. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Como se activó dos veces el grito de batalla, el jugador solamente puede tener un arma equipada. Entonces, este grito de batalla es, me equipa un gancho oxidado 1-3. Como el grito de batalla se activa la primera vez, me dio un gancho. Entonces, al activarse la segunda vez, me da otro gancho. Entonces, el primer gancho se rompió. No, es decir, si yo me equipo otra arma, esta arma se va a romper. Se rompe automáticamente para poner la nueva. Solamente el héroe puede tener equipada un arma a la vez. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El espectáculo debe continuar! ¡Polvo al polvo! ¡Woohoo! ¡Más bichitos! ¿Ves? ¿Y ahora cuánto tiene esto de ataque? Ese ya es una 10-10 por una maná es una 10-10. ¡Oh, oh, oh! Está re chetado. ¡No! ¡Eso me dolió! ¡Eso me dolió! ¡Eso me dolió! ¡Eso me dolió! ¡Eremita chó! Se invoca y... Se murió automáticamente. A veces, muchas veces Es preferible vos recibir daño Que tus minions De la misma forma De que es conveniente Muchas veces De que vos recibas El daño para matar un minion Que maten a tus minions Pero obviamente Que recibir mucho daño Vos también significa Que te vas quitando salud Y te podes morir Porque igualmente Aunque estén todos los minions En el campo Si tu salud llega a cero Perdes la partida De cualquier forma Así que hay que tener Mucho cuidado con esas cosas Podría ponerle al robotillo Al robotillo Para que salga otro robotillo Si Doble robotillo Bien Por ejemplo Él ahora Actualmente Deryl no tiene nada No tiene cartas en mano Entonces Eso es un Es muy malo Es muy malo Que no tengas cartas en malo En malo Cartas en mano ¿Por qué? Porque solamente Él va a poder jugar La carta que robe En el siguiente turno Y te estancas Muy mal Es horriblemente Estancada Y es horrible Estar ahí Porque si tu enemigo Ahora Actualmente yo tengo El tablero Lleno de minion Entonces Él no puede defenderse No puede hacer nada Para evitar los ataques Yo simplemente hago esto Tarán Pum Me mato el minion Va a volver a renacer Porque así de cabrón es Hago ahí Pum Se lo Ataco Volvió a aparecer Y lo mato Entonces Él ya no tiene nada De cómo Cómo defenderse El nombre de la luz Entonces Yo ahora puedo Buffear Y hacer esto Bien Provocación Al fin Pude poner Hubo un minion Con provocación Este escudote Que le aparece Alrededor Significa Que tiene provocación ¿Qué significa provocación? Que está Provocándolo Al enemigo Entonces La única manera De poder atacar A cualquiera De estos minions Todos estos O a mí Tiene que primero Matarlo Al que tiene El escudo Porque es como El defensor El que está Protegiendo A los demás Y protegiéndome A mí Es mi escudo Por lo que tiene un dibujito De un escudo Se transforma en una copia Que sigue siendo inútil Porque no podés hacer más nada Y Y Pum Y por eso Es Es Malo Quedarse sin cartas En mano Porque después No podés hacer nada Y Es inevitable De perder A ver Uy Katun 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 Pero tampoco Tampoco es que me sirva Mucho Katun Necesito carta de combo Esto me podría servir Para Evitar un poco La muerte También me gustaría Que aparezca algún Minion Con inmunidad A la magia Para poder mostrar Inmunidad Que es inmunidad A la magia Pero No está saliendo Justamente Ninguno El emperador Taurizan Podría hacerme útil Pero Me llama mucho Vamos para acá Ay En serio Justamente Esta 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 va a ser El problema Va a ser Muy problemática ¿Cuánto vamos De stream? Vamos a 1 hora y 16 O sea Se está Está siendo Más lento De lo normal Porque estoy Es un stream Tutorial Así que Estamos Más explicativos Ven a volar Los demonios Son mi presa Pero Contigo Bastará Cállate Illidan Te aborrezco Illidan Vamos a ver Que este Dragoncito Podría ser Mejor Un dragón Un dragón Un dragón Ah Bueno Qué pena Igual Igual no tengo Casi Dragón Yo te quiero Que tengo Un dragón En mano Es él Cierto Ay Cierto Cada vez Que le pegues A ella Cada vez Que le pegues A ella Va a causarle Dos de daño Al minion Cierto No tenía Que atacar Porque primero Tenía que Protegerla Llenarle Llenarle De salud Y Evitar eso Bueno Literalmente Tengo que Pasar Este turno Porque No puedo Hacer Nada No puedo Hacer nada A curarme Y estoy pensando No bajar Minion Porque si bajo Estos chiquititos Entonces va a ser Atacar así Y este Se va a hacer Más fuerte Y esto Es problemático De que Que el Rabioso Se Gane Daño Porque Él gana Uno de ataque Por cada vez Que un esbirro Recibe daño Incluyéndolo A él Incluyendo A los minion Enemigos Y tanto Incluyendo A los minion Aliados Pero Podría Ser Esto Forzarlo A que Él haga Trade Con Estos Dos Para que Él gane El buff Y en el Siguiente Turno Puedo Usarlo Al escudero O no Me ataca Toda la cara También Es Válida Su jugada Es Totalmente Válida Y Rino No está Activado Porque Tengo Repetidas Genial Que cargas Tengo Repetidas Porque No está Activado Rino Emperador Taurizan No Vamos Vamos a jugar Esto Que cargas Taurizan OUCHE Ahí está Ahora el Rino Si se activa Porque Tengo dos Apoteosis Entonces Significa Que tengo Dos Apoteosis Poder De Ragnaros Yo Tengo El Poder Entonces Taurizan Lo que hace Al final Del turno Reduce En Uno El coste De Las cartas Al día De Mi Man Y Murió Tenía Hartas Bien Hartas Menos Entonces Ahora Yo Podría ¿Cuánto Es ahora Una 8 8 No Bombita Era para El otro Lado Bien 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 Celoso Bombita 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 Me revivió Una bomba Genial Ahí Me cura Y ahora Yo Lo curo A él No Estúpida Bomba Tenías que Caerle A él No Un plot twist No Ah Tiene Plot twist Me encargaré De Todos Ustedes Jaque Mate Ahí Lo vuelvo a curar Ja 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 Eso es lo que Tendría que haber Hecho Desde el Principio No Cuidado Miren En Una partida Que No te Quieras Acompañar Tú Curado Curado Ya está No No, no, no No Maldita sea Me lo va a matar Porque este causa, al final del turno Causa dos de daño a todos Todos los demás esbirros dañados Oh Oh El parroquiano Me gusta Ese lo podría ser Ven conmigo Se va a morir Y me da otro minion Por ejemplo ¿Por qué acaba de pasar eso? Porque su grito de batalla es Revela Un esbirro de cada mazo Por eso salieron un minion de mi mazo Y un minion del mazo de él Si el tuyo cuesta más Porque se desveló Y salió Yo en mi mazo estaba Gruul Y del otro era el Rey Mosh El de él cuesta nueve Y el mío cuesta ocho Entonces por eso no ganó El grito de batalla No se cumplió Porque no No cuenta el objetivo No se cumple Que no se cuenta el objetivo El objetivo no se cuenta Una pelea Cuenten conmigo Por ejemplo El parroquiano Después de que este esbirro Sobrevive al daño Invoca otro parroquiano lúgubre Esto es lo que va a pasar Yo lo mato Entonces como él no sobrevivió No se cura No aparece otro Pero yo voy a hacer esto Ataco ahí Pum Ella me causa dos Automáticamente viene otro Y ese nuevo parroquiano Tiene toda la salud Entonces cuando vuelva a atacar Vuelva a sobrevivir al daño Va a invocar otro parroquiano Y así Y así Así infinitas veces Siempre y cuando El parroquiano sobreviva Vean como ahí no sobrevivió Entonces murió Hizo el plot twist El giro de la trama El giro de la trama es Coloca tu mano En tu mazo Y roba la misma cantidad De esas cartas Que tenías Y como él tenía solamente esa Puso cero cartas En su mazo Y robó cero cartas Ay que buena Que buena jugada Impresionante Simplemente quiero Hacerlo para A ver 7 10 19 Si perfecto Para que Se active Me dañe Y poder hacer esto Para que vean La animación De Rino Y me cura Toda la salud Porque Rino Si tu mazo No hay cartas repetidas Restaura Toda la salud De tu héroe Pero la animación Me encanta Yo siempre gano Fuego para los corruptos Encantados Gracias y llanos Ay como me encanta Después A ver Que tenemos acá Ingenio Al comienzo de la partida Equipate un arma aleatorio Y le otorga Uno más uno Capa de invisibilidad Pasiva Tus hervir Tienen sigilo Personal Especialmente Sigilo A mi No me funciona Porque Necesita un poquito De protección Poca Algo Pero Tener protección O algo O algo en tablero Para que Él pueda atacarlo Y forzarlo A que Él tenga Que hacer Tread Y no Vaya A atacar Todo Directamente A la cara Así que Creo que Las tres bombas Podrían ser útiles Si Vamos con las tres bombitas Otro Doctor Kabun Cada vez que lanzas Un hechizo Este esbirro Obtiene uno Uy Fuego interno Acá está Podría ser para el combo Acá Porque En realidad Quise hacer un mazo De combo Pero en realidad Solamente Tengo Tres hechizos Locos Para hacer mazo De combo Así que Tampoco Es que Puedo hacer Mucho Mucho Carmo De uso De combo Tampoco Fue Pero Quedo con esto Sigo teniendo Y como Vemos en mi mazo Este es todo El mazo Que tengo Armado Que son De 34 Cartas Como en la aventura Podés usar La cantidad De cartas Que sean Que vos Quieras Tengo Dos Apoteosis Entonces Por eso Hasta que Yo no robe Una apoteosis Y la tenga En la mano Rino No se Activa El efecto De Rino No, no se Va a activar A ver Que hay Para hacer Que tengo Para robar Ahora Podría ser La matriarca Podría ser Una buena Opción Porque Como soy Bastante De curarme Y Ah Pero son Elija Los tres Elija Y me los llevo A todos O sea Si One Sandy Tampoco Es que me Me sirva Mucho One Sandy Tampoco Ren Puño Negro Tampoco Me sirve Ojo Sombrero Tampoco Y solamente Por una Y llevarme Tres Más Como que No me convence A ver Por cero Y llena el tablero De nuevos Esbrero A ver Las noches Tranquilas Un día Difícil A ver Tienes Bob Algo Más Atractivo Y Te digo Que me gusta Más Ahí me gustó Más Bob Ahí hiciste Una Trajiste Algo Nuevo Bueno De paso Ya que estamos Acá Ese Por qué Está en una Burbuja Este Minion Está en una Burbuja Azul Esta burbuja Azul Que late Y que está Medio crujiente Significa Renacer Cuando este Minion Muera Va a ir Va a morir Y va a Volver a aparecer Va a volver A revivir Pero va a Revivir Con solamente Un punto De salud Ese es el Efecto Renacer Y creo Que me los voy A llevar A los Cuatro Tic 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 Me los llevo A los Cuatro Ahí Cinco De salud O Jugármela Por un Hechizo Pero casi No tengo Hechizo Y son Baratos También Entonces Creo que Vamos Cinco De salud Más Bien Este es El último Descanso Que hay En la Taberna De Bob Esta es La Que Tu Próximo De Grito De Te Se Activan Dos Veces Quedan Vamos En la Pelia 6 De 8 Quedan Dos Peleas Más Esta Y Dos Más Volver A Volver Uy Una Mano Muy Cara No me Conviene Tener Ninguno De Estos Minions En Mano Necesito Early Dame Comienzo De Partida Bien Hay Dragoncito Bueno Ahora Estaría Bueno Que Robes Un Dragón Roba Un Dragón Tengo Más Dragones En Mano Así Que Roba Un Dragón Roba Un Dragón Roba Un Dragón Demonio No Robé El Dragón Tengo Otra Opción Puedo Pasar El Turno Porque Tengo Tablero O sea Puedo Tengo Tablero Puedo Pasar El Pasar El Turno Para No Bajarlo Al Dragoncito Y Esperar Que Salga En Otro Momento Cuando Salga Otro Dragón Tener En Mano Si Puedo Activar Su Beneficio Y En El Siguiente Turno Ya Voy A Tener Dos De Mano Y Puedo Jugar A La 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 Momia Abuelita Y Si Creo Que Va A Ser La Mejor Idea Y Pasamos El Turno No No Me Rompan A Todos Los Robotitos Bien Otro Uno Bueno Bombas Para Todos Mamá Momia Necesita Cinco Minutos Mamá Momia Necesita Cinco Minutos Más Trampa Me Huele Que Es Trampa Explosiva Pero Cae Al Minion No A El Al Minion Escuchen Mocos Escuchen Mocos Escuchen Mocos Escuchen Mocos Trampa Explosiva No 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 Es Trampa Explosiva Wow Wow Vamos a Ponerle Bracitos A La Bomba Ahora La Bomba Tiene Bracitos Compre Sus Churros Aquí Ok Apotiosis Este combo Este combo Acá está el combo Acá está el combo Con este Con el secuaz Leal dejarlo que se empiece a ganar unos atributos en la mano Después ponerle apiotiosis Después ponerle más brazos Después duplicar su salud Y después equivaler su salud en ataque Listo Listo Combo 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 Se me hace que la trampa que tiene es el Snipe Ese signo que le apareció de pregunta ahí arriba es un secreto Es una trampa Lo que diría Yugi trampas locas es una carta trampa Cartas trampa significa que se activan Si hago Algo Por ejemplo El secreto era Después de que tu adversario juegue un esbirro Le inflige 4 de daño Maldito Yugi trampas locas Doble grito de batalla Tienes ganas de estallar algo No 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 Maldito sea Bueno le cayó más a él 5 minutitos más Ajá El efecto Ajá El efecto De intercambiar salud No se activa No se activa con los renacer Interesante La oscuridad se pliega y se refuerce Tiene que gastarla Otro secreto El secreto que será Trampa congelante Explosiva No Será otra vez Francotirador O será Puede ser Trampa de oso Francotirador Trampa explosiva El gato en el sombrero Hay un montón Ahora son dos trampas Me va a empezar a quemar mano Y eso pasa cuando robas más de lo que es de tu mano Se empiezan a quemar Maldita sea A ver hay bombas La abuelita Al hijo oculto Ok Ouch Francotirador Ok Escuchen Mocosos Entonces yo creo que Ahora sería un buen momento para bajarlo Porque Tengo nueve cartas en mano Más gatitos Compre sus churros Aquí Más gatitos Morgat Morgatitos Morgatitos Apoteosis Lo que podría hacer es Ahí La vuelvo Veinte Intercambio Pum Ahora es una Veinte Veinte No Perdí un bono Perdí Sí Perdí Escuchen Mocosos Bueno se lo dio a la abuelita Bueno Escuchen Mocosos Bueno se lo Wow Wow Deadwin Ah la rata Interesante Doble ratita A un punto Se quedó Maldita Maldita sea Bueno No pudo hacer más nada Y ese era el combo Esa era mi idea Esa era mi idea Del Del Mazo Hacer Esto Super Bufiar Al Secuaz Y Duplicarle La salud Duplicarle Mucha salud Duplicarle Y después Intercambiar Salud Para que sea Equivalente A su salud Y toda la cara Ya está Chao Esa es toda la estrategia Dragones Acólito Crepuscular Más Coraciones Niam 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 No es mala opción Pero creo que vamos acá Ah no Pero Luz de Naru Ya tengo una luz De Naru Y no Ahí me puede Perjudicar Tener dos Capaz Que justamente Se me deshabilita Brand Así que vamos a ponerle Fuego De Fuego De Dragón Porque Esta Es que Como que Aunque Tengo Lanzar Dos Veces Puedo lanzar Dos Veces La habilidad De Héroe Y Convierto Las Sanaciones En Daño Curo Curando Digo Daño Curando Porque Claro Porque Curar Curando Tiene Sentido Porque Es así Ah pero Vamos con Dragones El viejo Tumba Contra El viejo Tumba Apoteosis Si se va a tener Una apoteosis En la mano Significa que Ya tengo Que era solo Una apoteosis En el mazo Significa que Cuando robe A Rino Voy a tener Ya el Ya voy a tener El No voy a tener Repetidas En mazo Espera No puede Llevártelo Será Divertido Rastrear Esto Uff Ahora él Cada vez Que hace Eso Cada vez Birro Elige Un lado Del campo De la Batalla De forma Aleatoria Uff Cada vez Que lanzas Un hechizo Sobre este Birro Obtiene Escudo Divino Entonces Siguiente turno Le pongo Apoteosis A este A esta Minion A esta legendaria Y tiene Escudo Divino Cara de sapo A ver Apoteosis Uff Gana Escudo Divino Ahí Bombita 4 4 4 4 Bueno 3 No está mal Por los mares De la Desesperación A ver 5 Ya es Una 6 6 Ok No Otra Bombita ¿Y juega Con Barnes? Y Yo Yo La Curo Vamos a Jugar A Barnes Hay como 25 Minions En mi Y me Traes De vuelta El Eremita Cho Yo ¡Campa! ¡Nunca tenía un limpio! Y es una 7-7 No, vamos a guardarla todavía ¡Ahora sí me la matan! ¡No! Bueno, aguanto bastante ¡Ah! ¡Me quedé sin maná! ¡Maldita sea! ¡Es clásica! ¡No! ¡Oye! ¡Los buenos boletos tienen su precio! ¡No! ¡Este es el nombre de Lina! ¡Que comience el juego! ¡No! ¡En serio! ¡Lo he evitado otra vez! ¿No puede ser en serio? No hay devoluciones ¡Ay! ¡Cómo quería sacar al Edemita Joe del mazo! ¡No! ¡Se me hace que pierda acá! ¡Ay! Destruye Destruye dos cristales de mandado De tu adversario Tu adversario descarta dos cartas Ya está Ya está empezando a sacar los tesoros ¡Auchis! ¡Gruul! ¡Gruul! Carreame la partida ¡Gruul! No sé por qué hizo ese ataque a Grul De gratis O sea, fue recibir ocho de daño De gratis Algo bueno Nefarian No está mal El poder Fluye por mis venas ¡Gruul! ¡Gruul! Carreame la partida ¡Gruul! Robo una carta Y agrego una copia Toma No sé de dónde saqué esto Menos mal Que ya tengo a Grul Porque me robo la mano ¡Gruul! Última pelea ¿A esa basura nómica Llamas cuchillo? ¡Esto! Es un cuchillo Espera, no Eso es una bomba Podría Podría quedarme con la navaja nómica O el O el orbe de El orbe de lo desconocido También podría ser una buena opción Pero creo que la navaja nómica Podría ser Porque le da Carga Escudo divino Viento furioso Robo a David Venenoso Provocación Y sigilo Todo junto Por 5 maná Y que le toque por ejemplo A Grul O al O al Secuaz leal Cuando lo tenga bien Subido de daño Podría ser buena opción Sí Para la última pelea Pelea definitiva Más dragones La señora Goya Controla el mercado negro Por aquí La señora Goya De nuevo Uff Este va a ser difícil Va a ser La última pelea Va a ser difícil Señora Goya Debo volver A volar ¿Quién eres? Ay ambas Todas son buenas Un dragón 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 Rafa Necesito un dragón Estos dos Estas dos cargas Necesitan dragón En mano No Me llega a robar No sé Tengo una teoría De que entonces Ah bueno Tengo la teoría De que Su habilidad de héroes Reemplaza la carta Aleatoria De la mano Del enemigo Dice aleatoria Pero casi siempre Me iba en orden En orden Primero acá Sí Iba de Izquierda Hacia derecha ¿Te estás burlando De mí? ¿En serio? ¿En serio? Uy Ahora va a llenarse De bichos De jade Ouchis Tiene a Sonia Y el combo Va a ser así Va a tener otra vez Le va a volver a dar Más jades Va a volver a conseguir otro Y va a conseguir más jades Más Sonia Ouch Creo que está No Justo Al secuás Ayayayayayayayayay Qué astuto De tu parte Ay, que mala suerte Esta No puedo matar a Sonia Si no le mato a Sonia Va a seguir haciendo el combo infinito Tengo que matarle a Sonia de alguna forma Y el secuazo O sea, solamente me va a extorsionar al secuazo Tendré que ir curándome Y me robó cartas Ah, no No quiero que aguante hasta el turno Porque va a seguir generando el combo infinito Tengo que llegar al turno 8 Tengo que aguantar ¿Cuánto tiene el ataque? 3 4 6 7 11 13 15 17 17 No puedo hacer eso Si sobrevivo No, al dragón En serio, al dragón Daba al dragón Ya está Listo, perdí la partida Perdí la partida Listo, está perdida la partida Si, no hay chance Si, no hay chance Si me hubiese hurtado Alguno de estos Todas estas otras No me hubiese preocupado En lo más mínimo Porque ahora Esta Van a ganar más 2 Más 2 Para yo recuperarla Entonces no voy a poder jugarla Listo, perdí la partida Listo, está perdida la partida Veo que tu mente Está trabajando Pero Nada La doctora está atendiendo Si, no hay chance No hay chance El dragón Era la única clave A 1 de vida A 1 de vida Me quedo Ahí 7 Algo contando Algo contando Algo contando Algo contando 1 2 5 9 13 15 No Me mató igual Tiene letal igual Tiene letal igual Me ganó Ganó Me 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 agarro Justo a la carta Que necesitaba Me la Me la Me la Quitó Y la Necesitaba Perder ahí En la puerta Bueno No importa Está bien Pero bueno Gente Vamos a cortarlo Por hoy Fue Más explicativo Este fue un stream Más explicativo Fue totalmente Explicativo Para que Explicar mecánicas Y todo Pero Ay Qué pena Perder ahí Ahí en la puerta Perder Así que bueno Gente Gracias a todos Por haber venido Siempre Como siempre Gracias por venir Y Los que estuvieron ahí También Muchas gracias a todos Espero que la hayan pasado Y yo la pasé bien Y Nos estaremos viendo En la próxima Recuerden Hoy a las 2 De la 2 de la mañana Como siempre Stream de Stream nocturno De Resident Evil Así que nos vemos Más a la noche Así que Chau chau gente Chau 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 Chau